En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de ampliar nuestros titulares, dos informaciones importantes. La primera continúa realizándose a esta hora la sesión descentralizada de la Duma Departamental en el corregimiento, el centro, el tema principal que están analizando los diputados en este sitio de Barranca Bermeja, el proyecto de la CIRA Infantas durante estos 11 años de ejecución y sus injerencias en este sector de Barranca Bermeja. Allí en el corregimiento del centro. En otras noticias, Enlace Noticias conoció de la víctima de 46 años del barrio El Campín, un hombre que se electrocutó en este sitio y perdió la vida. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos. Juez levanta suspensión de la revocatoria. El levantamiento de la medida se da por la misma juez del juzgado promiscuo de familia de Barranca Bermeja luego de conocer una tutela que había sido presentada ante el juzgado segundo penal del circuito de Barranca Bermeja con la misma pretensión, por lo cual, según la ley, debe fallar quien haya recibido primero la acción constitucional. En estos términos, la jornada electoral prevista para el próximo 2 de julio está vigente. Alcalde Darío Echeverry se pronuncia sobre proceso de revocatoria. El mandatario de los barranqueños asegura que respeta todas las decisiones que tome la justicia con respecto al proceso. La Junta Directiva de la Corporación Cormandalena eligió a Alfredo Esteban Varela de la Rosa como nuevo director de esa entidad. Fue capturado por las autoridades este hombre de 28 años quien habría robado en el barrio Villarellis a una mujer su celular. Y en deportes, avanza torneo recreativo de minifútbol que se desarrolla en la cancha polideportiva de la ciudad de La Pipatón. Y al cierre, temporada de teatro adelanta la Escuela de Teatros Plastal. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza en las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Muy buenas tardes, mucha atención que hace pocos minutos un juez de la República levanta la suspensión de la revocatoria. El levantamiento de la medida se da por la misma juez del juzgado promiscuo de familia de Barranca Bermeja. Luego de conocer que una tutela había sido presentada ante el juzgado segundo penal del circuito de Barranca Bermeja con la misma pretensión. Por lo cual, según la ley, debe fallar quien haya recibido primero la acción constitucional. En estos términos, la jornada electoral prevista para este domingo 2 de julio sigue vigente. Esta información no la amplía. Pedro Severiche, en este momento, Pedro, muy buenas tardes para usted. Saludos compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. En el despacho del personero municipal, porque se ha dado a conocer a través de la personalidad municipal la decisión tomada por un juzgado de Barranca Bermeja que en principio había tutelado lo que corresponde al proceso revocatorio en esta municipalidad. Con la buenas tardes, señor personero, ¿qué fue lo que ocurrió? Buenas tardes, Pedro Severiche y a toda la audiencia de este noticiero. Lo que sucede es que ayer la juez segundo promiscuo de familia tomó una decisión de suspender el proceso de revocatoria a través del trámite de una acción de tutela. Lo que sucede es que existe un decreto, que es el 1834 del 2015, que establece que cuando existen tutelas masivas el competente para conocer de esta acción de tutela es el juez que ha conocido la primera acción de tutela que se había presentado. En este caso, el juez que conoció la primera acción de tutela fue el juez tercero penal de circuito. Entonces, lo que hace la juez de familia es sencillamente devolver el expediente a la oficina judicial para que la oficina lo remita al juez penal de circuito y deja sin efecto la medida que tomó ayer. Es decir, la suspensión del proceso quedó sin efectos. Significa que al momento, a la fecha de hoy, el proceso de elección del 2 de julio debería continuar. ¿En qué momento recibe ese juzgado esa tutela y qué plazos tiene para pronunciarse? La tutela que tramitó el juez promiscuo de familia lo hizo ayer, la recibió ayer, y ayer mismo tomó la decisión. La primera tutela que se presentó ante el juez penal de circuito se presentó el 23 de junio. El juez penal de circuito puede tomar la decisión que bien considere en los próximos días con respecto a esta o a la anterior tutela o a las tutelas posteriores que se presenten en ese sentido. Como quiera que se está tutelando una investigación, una indagación preliminar que tiene el Consejo Nacional Electoral, ¿el juez estaría obligado a pronunciarse antes de las elecciones del domingo, el que en primera instancia le compete esta decisión? Sencillamente, el juez de promiscuo de familia que tomó la decisión hoy de dejar sin efecto su suspensión ordena comunicar urgente a todas las autoridades competentes de que esa medida de suspensión quedó sin efectos. Ahora, el juez que aboca el conocimiento, que es el juez tercero penal de circuito, él tiene los tiempos de ley para tramitar la acción de tutela que cualquier decisión pueda tomar antes de fallar de fondo en primera instancia, eso ya es competencia de él. Pero lo cierto es que al momento, a la fecha de hoy, el proceso de revocatoria se adelanta o se debería adelantar porque la suspensión como tal quedó sin efectos. Es decir, el domingo, como están las cosas, hay elecciones atípicas. Sí, volvemos al momento en que estábamos ayer. El trámite continúa normalmente. Ayer se dio una suspensión, hoy la misma se levanta, luego el trámite debe continuar su curso normal. ¿Ustedes fueron oficialmente notificados de este procedimiento? ¿Conocieron ese documento oficialmente? Sí, nosotros tenemos información oficial acerca de lo que ha sido el trámite de estos procesos y nos informaron de manera oficial hoy la decisión que tomó el juez promiscuo de familia y aquí tenemos el auto, lo tenemos impreso, lo vamos a entregar para que sea socializado y para que no se sigan presentando mayor desinformación con respecto al trámite. Esa es la información entonces que se genera desde la personalidad municipal en relación con lo decidido por un juez de la República en relación con el proceso revocatorio de Barranca Bermeja. Como están las cosas, el próximo domingo hay elecciones atípicas en Barranca Bermeja. Continúan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por ampliarnos esta información. Precisamente conozcamos cuál es el contexto de lo sucedido en el proceso de revocatoria que nuevamente ha sido activado para este proceso electoral. El juzgado promiscuo de familia mediante fallo de tutela dado a conocer el miércoles 18 ordenó al Consejo Nacional Electoral suspender el proceso revocatorio previsto para este domingo 2 de julio en Barranca Bermeja en razón a que sus magistrados tramitan una acción interpuesta por el apoderado del alcalde Darío Echeverry Serrano sobre la forma como se ha adelantado ese proceso revocatorio. Uno de esos hechos tiene que ver con los ingresos y gastos del comité promotor que según el apoderado del mandatario de los barranqueños Hernán Portela no son claros. La jueza determinó que mientras el Consejo falla sobre lo comentado debía suspenderse el proceso revocatorio del próximo domingo. En menos de 24 horas la misma jueza determina que no es competente para fallar como lo hizo en razón a que otro juzgado había recibido idéntica tutela la semana pasada y que debe ser ese despacho el que se pronuncie de fondo. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral en sala plena debate a esta hora ponencia de uno de sus magistrados sobre la legalidad o no del proceso de revocatoria en Barranca Bermeja ponencia que deberá ser votada en las próximas horas. Sin embargo, ante el reversazo de la jueza de familia, las elecciones atípicas del próximo domingo 2 de julio en Barranca Bermeja siguen su curso normal. Hay elecciones, según lo ha confirmado el personero municipal de Barranca Bermeja, Gustavo de la Osa Sánchez. Por su parte, el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, aseguró que respeta y acata todas las decisiones que tome la justicia con respecto al proceso de revocatoria que se tiene previsto para el próximo 2 de julio. De las decisiones que tome nuestra justicia, nosotros seguimos trabajando, seguimos manejando nuestra agenda y esperamos que sean las entidades que tienen que hacer lo que lo hagan en su momento oportuno. Y las autoridades tomaron medidas que permitan salvaguardar la tranquilidad y la seguridad durante la jornada electoral que se realizará el próximo 2 de julio. Una de las medidas es la prohibición del parrillero. Bajo el decreto 239, despedido por la alcaldía municipal, para el próximo 2 de julio hay un artículo donde se prohíbe la circulación de motos con parrillero, según las autoridades, para mitigar el riesgo de alguna alteración de orden público durante la jornada electoral. Que habían advertencias de que se iban a cometer actos delictivos este día, por lo tanto el señor alcalde, en pro del beneficio de toda la comunidad de Barranca Bermeja, tomó esta prohibición de parrillero a partir del sábado hasta el lunes a las 6 de la mañana y estas van a ser una serie de decisiones que se van a tomar como consecuencia de esta fiesta democrática. Aunque el decreto no ha sido firmado por el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, con la medida, buscan, según el secretario de gobierno encargado, Diego Acosta, garantizar plenamente la tranquilidad en la ciudad. Estamos hablando de posibles riesgos, realmente los riesgos los sabremos el domingo 2 de julio y el alcalde no va a tomar ningún riesgo para que se pueda alterar el orden público o que se encuentre la integridad y la vida de cualquier barranqueño en riesgo. Frente a la prohibición del parrillero por parte de la alcaldía municipal para mitigar alguna alteración del orden público, durante la jornada electoral del próximo 2 de julio la policía asegura que realizó un estudio de inteligencia que no muestra factores que pongan en peligro la vida de quienes van a participar de esta jornada. Hasta el momento lo que puede decir la Policía Nacional es que de acuerdo a nuestra inteligencia policial no hemos tenido algún tipo de información el cual diga que de pronto vaya a haber algún tipo de alteración al orden público. Por ahora lo que podemos decir como Policía Nacional es que se someta a consideración ya el alcalde es quien toma la decisión de tomar esta medida. La medida de la prohibición del parrillero creó polémica dentro del Consejo de Seguridad Extraordinario. El personero municipal Gustavo de la Osa asegura que esta decisión podría impedir que algunos ciudadanos puedan desplazarse con facilidad a los puntos de votación. Finalmente se puede decir que en el decreto hay acuerdo pero hay un desacuerdo total con respecto a la restricción del parrillero de motocicletas para ese día. En este momento estamos hablando de un certamen electoral y según lo que informa la Fuerza Pública no hay un argumento suficiente para decir que hay motivación para restringir la movilidad ese día para el parrillero de motocicletas. Luego si es un certamen democrático pues se tiene que cualquier medio de transporte pueda utilizarse para que las personas se puedan desplazar. Por lo pronto aunque el decreto aún no ha sido firmado por la primera autoridad del municipio la medida ya fue acatada por los oficiales de la policía quienes también ya tienen listos los refuerzos para los diferentes puntos. En otras noticias se lleva a cabo a esta hora en el corregimiento del centro la sesión de la Asamblea de Santander. Diputados del departamento arribaron a la jurisdicción para conocer las problemáticas sociales en la zona rural. Neila Cosio, buenas tardes y adelante con su información. Gracias, muy buenas tardes. Así es, a esta hora nos encontramos aquí en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja en donde avanza esta sesión de la Asamblea de Santander y donde participan por supuesto diputados del departamento, la alcaldía de Barranca Bermeja en cabeza de su alcalde Darío Echeverri Serrano, líderes comunales y también dirigentes sindicales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, diferentes entidades y comunidad en general. La idea del presidente de la Asamblea de Santander con esta sesión es conocer los avances y el balance de la inversión social, de la proyección social que se adelanta aquí en esta jurisdicción por parte de Ecopetrol. Asegura el presidente de la Asamblea que esperan tener un buen balance de lo que aquí se ha hecho a 100 años de cumplirse la industria del petróleo. Venimos a hacer un análisis y evaluación sobre los impactos socioeconómicos que ha generado el proyecto de la Sierra Infantas para los habitantes del corregimiento del centro y también para Barranca Bermeja extensivo al departamento de Santander. Hemos estado recorriendo Santander en las sesiones descentralizadas y mirando cuál ha sido la responsabilidad social de Ecopetrol frente a las comunidades de este corregimiento histórico de Barranca Bermeja. Darío Echeverri, alcalde de Barranca Bermeja, aseguró en este espacio que se espera a finales de agosto próximo tener los estudios respectivos de la pavimentación de la principal arteria vial de este corregimiento, desde los laureles hasta el sector de Pincho. Te dijo el mandatario que por lo menos se invertirán 30 mil millones de pesos. Nuevamente estamos para seguir trabajando unidos para luchar que nuestra refinería sea modernizada. No vamos a dar nuestro brazo a torcer, necesitamos la modernización, necesitamos evitar la chatarrización de nuestra refinería y hoy es parte de esta temática aquí precisamente en el centro, en donde el próximo año se cumplen los primeros 100 años de la exploración petrolera en el país. Entonces, tiene un significado muy importante porque aquí nació la industria del petróleo y aquí iniciamos, continuamos la defensa para la modernización de la refinería. Podemos decir que en los últimos dos años hemos invertido 450 mil millones de pesos en temas que nosotros podemos definir como inversión social, pero que debemos de acordar si eso es inversión social o es paisaje. Nosotros gastamos, invertimos en la operación del acueducto veredal aproximadamente 11 millones de pesos diarios, invertimos en GLP para las comunidades más vulnerables, en vías, en transporte veredal y comunitario gratuito. Eso es como lo del día a día que muchas veces es visto como obligación y no como una inversión sabiendo que esto es una empresa de economía mixta como es Ecopetrol. Muy atentos estaremos entonces a las conclusiones de esta sesión informal de la Asamblea Departamental para, por supuesto, contárselas a ustedes en nuestra próxima emisión de las 6 de la tarde. Feliz tarde para todos. Gracias, Neila, por su información. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace en noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar tenemos para ustedes información sobre los guardianes de los animales que están desamparados. Esto en nuestra sección de Buenas Noticias. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz Día Pa! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas interactivos. Informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2017. Llámenos y visítenos en Sistemas Interactivos. Usted sí aprende sistemas. Balmar 57, apartamento de tres habitaciones, desde 81 metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Sistemas Interactivos para tu hogar. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera. Especializaciones en didáctica de la matemática. En alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Para que ahorres más, 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 más por menos. Más cerca de ti te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Enlace Televisión cada vez más cerca de ti. Ahora puedes sintonizarnos en Barranca Bermeja, Bucaramanga y Cúcuta en el canal 102 de la Televisión Digital de UNED. Pasa la voz para que no te pierdas nada de lo que pasa en Barranca Bermeja. Ahora desde Bucaramanga y Cúcuta. Enlace Televisión más cerca de ti. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estudien CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUS. Matrículas abiertas. CDUS. Matrículas abiertas. Retornamos con más información, enlace, noticias y mucha atención. Que un trabajador de la empresa Iluminaciones Yariguíes, quien se encontraba realizando unos trabajos en las líneas de energía en el barrio El Campín, recibió una descarga eléctrica de una de las líneas de alta tensión. El hombre fue identificado como Manuel Osma Vero, de 46 años de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial en Barranca Bermeja, pero en los últimos minutos sufrió un paro cardiorespiratorio y falleció hace pocos minutos en un centro asistencial en Barranca Bermeja. Estamos viendo imágenes de lo que sucedió hace pocos minutos en el barrio El Campín. Un trabajador de Iluminación Yariguíes, quien se encontraba realizando trabajos en líneas de energía en este sector, recibió una fuerte descarga eléctrica en unas líneas de alta tensión, lo cual lo llevó a perder la vida. Así que estamos esperando la ampliación de esta información. Recordemos el nombre de la persona que falleció en este sitio, Manuel Osma Vero, de 46 años de edad. Y fue capturado en el barrio Villarellis un hombre de 28 años de edad, quien según las autoridades minutos antes habría robado a una mujer. El capturado iba con otro hombre, quien logró huir de las autoridades. Bueno, este es un caso en el barrio Villarellis, a eso de las 8 y 40 de la noche. Nuestras patrulladas de vigilancia, en su recorrido, en su patrullada, en el control que realizan en cada uno de los cuadrantes, sorprendió a dos delincuentes asaltando a una femenina. Se encontraba en un lugar desolado. Este lo intimida con arma blanca para hurtarle el celular que tenía esta femenina. Una persona de 28 años, este delincuente. Al verse sorprendidos, emprenden la huida. La patrulla hace su recorrido detrás, logrando la captura de quien conducía la motocicleta. El parrillero huye hacia terreno boscoso, no se logró la ubicación. Esta persona fue conducida a estas instalaciones para dejarlo a disposición de la autoridad competente en la fiscalía por el delito de hurto. Esta persona capturada de 28 años es consumidora de sustancias psicoactivas. Y la Junta Directiva de la Corporación Cor Magdalena eligió a Alfredo Esteban Varela de la Rosa como nuevo director de esta entidad. La Junta Directiva de la Corporación Cor Magdalena eligió en las últimas horas a Alfredo Esteban Varela de la Rosa como nuevo director de esta entidad. Bueno, no, contento, contento y agradecido con el Gobierno Nacional que me dio la oportunidad de presentar mi nueva medida ante la Junta Directiva. Y bueno, también muy agradecido con cada uno de los miembros de la Junta Directiva. Sobre todo, pues, en la región de donde me están llamando ahora mismo, ahí en el medio Magdalena. Bueno, como tú lo mencionabas, salieron ahí 16 votos, entonces, pues, la responsabilidad, la confianza que me está brindando la Junta Directiva definitivamente es muy importante para asumir esta nueva dirección, pero muy contento. Esta elección se presenta luego del envío de las cinco hojas de vida por parte del presidente de la República a coincideración de la Junta Directiva. Uno de los temas más importantes que tiene la entidad, y yo creo que se ha divulgado ampliamente, es el contrato de la APR, se quiere garantizar la navegabilidad no solo ahí en el canal de acceso del río Magdalena, alrededor del Caribe, sino llegando hacia los lados del medio Magdalena, de los Santanderes. Alfredo Durán Varela de la Rosa es profesional en negocios internacionales, especialista en finanzas y estudios en gerencia y gobierno. Fue concejal de Barranquilla por seis años, es candidato también a la gobernación del Departamento Atlántico, y en su último cargo se desempeñó como director de Regiones de la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER. Y hoy en nuestra sección de Buenas Noticias tendremos la historia de un grupo de personas que trabajan en Barranca Bermeja por la protección de los animales. Esta información llega a sus hogares gracias a Impala Terminals. Los animales de la ciudad no están solos, ellos cuentan con este grupo de guerreros que día a día con lluvia y con sol van llegando a los lugares más recónditos de Barranca Bermeja para dar protección a los animales que se encuentran en la calle. Sor Aida Elizabeth Santiago, Orlando Becerra Belandia y Amparo Trillos son los valientes que sin pensarlo dos veces están dispuestos para brindar ese calor humano que en muchas oportunidades estos animales no encuentran en la calle. La Junta Protectora de Animales, como su nombre lo indica, es trabajar por la protección de los sin voz. En este momento los animales domésticos como son los caninos y los felinos, estamos en este momento trabajando en los refugios, visitamos cada refugio para mirar, para vacunarlos, para desparasitarlos, para hacer un diagnóstico de cómo se encuentran nuestros animalitos aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Jornadas de vacunación, esterilización y seguimientos a los refugios de animales que se encuentran en la ciudad son algunas de las labores silenciosas que realizan estas personas para garantizar una vida sana al perro y al gato. Estoy invitando hoy a la comunidad de Barranca Bermeja a que de una manera muy consciente, con mucho amor en su corazón, hagamos esterilización a los animales antes de abandonar a los animales. Cuando nosotros esterilizamos una hembra y un macho, nosotros estamos diciéndole no al abandono de los animales. Separarse a veces de la familia para estar con los animales no es impedimento y el respaldo que reciben de ellos es fundamental. Pues mi esposa y mis hijos al principio les pareció un poco como chistoso el trabajo porque no era muy amante tener animales en la casa, pues había tenido una experiencia de una mordedura de perro cuando era adolescente. Pero después de ver toda la seriedad que se lleva en el trabajo, de ver los casos, yo les comento las situaciones que encontramos día a día con los animales, admiran mucho el trabajo que estamos desarrollando, no solamente yo como miembro de la familia, sino todo el grupo de trabajo que llevamos cada día por el bien de los animales. Ellos seguirán trabajando por el cuidado animal, una responsabilidad que ataña tanto a la sociedad civil como a las instituciones. La gestión de políticas que atienden las necesidades de la diversidad animal hasta la adopción de las mismas, son labores que garantizan la sana convivencia con quienes nosotros los seres humanos habitamos y en la que tenemos que trabajar. En otras noticias, la comunidad del barrio primero de mayo se organizó para crear su frente de seguridad este viernes, está prevista su puesta en funcionamiento. La invitación que tenemos es para toda la comunidad general del barrio primero de mayo, para que nos acompañen mañana a las 7 de la noche en la Polideportiva, el primero de mayo, vamos a tener el acompañamiento de la Policía Nacional, del señor alcalde Darío Echeverry, para la gran inauguración de las alarmas que se instalaron en el sector. Debido a esto, a tanta inseguridad de que se viene presentando en nuestro sector. Bueno, la verdad, las alarmas, hablamos con los grandes entes, nos colaboraron por medio de la alcaldía, fue un proyecto que se creó en medio de la comunidad, lo pudimos hacer realidad debido al apoyo que tuvimos de parte del alcalde Darío Echeverry. Inseguridad todos los días, todos los días y la verdad con esto queremos es contrarrestar todo lo que se viene presentando día a día. Mañana 7 de la noche, Polideportiva, el barrio primero de mayo. Toda la comunidad en general está cordialmente invitada. Y en las noticias hubo la oportunidad de dialogar con miembros de la mesa LGTBI, precisamente en el marco de la celebración del Día del Orgullo Gay a nivel mundial. Se conmemora en esta fecha el Día del Orgullo Gay en memoria de un hecho trágico de esa comunidad ocurrido en los Estados Unidos. Bueno, esto es una fecha de conmemorar, de recordar a estos grandes líderes que de una u otra manera iniciaron el movimiento de liberación sexual, en el año de 1969. El 28 de junio, precisamente para esta fecha, fue que se dio este gran acontecimiento, a pesar de las víctimas que hubo para este entonces. La población gay reconoce que han ganado espacio en la sociedad colombiana, pero que aún se siente la discriminación hacia ellos. Sí, sí se ha ganado todo con sudor, lágrimas, exilios. También recordando al primer líder que hubo de la comunidad LGBTI en Colombia, como lo fue León Zuleta, que lo mataron precisamente por dignificar los derechos de la comunidad LGBTI. Y eso también ha costado exilios. Por ejemplo, Manuel Belandia, un líder que empezó con León Zuleta en esta lucha, y le tocó irse de Colombia porque lo querían asesinar precisamente por estas cuestiones del activismo. Con su bandera del arco iris, la mesa LGBTI ha visitado el Nace Noticias para rememorar esta fecha, la fecha del Orgullo Gay. El mensaje como tal es que hay que ser respetuosos de la diversidad y de la orientación sexual de cada quien. Momento de hacer una pausa, pero al regresar no se muevan porque tenemos información sobre el Festival de Teatro, y por supuesto antes, sin información deportiva, hablaremos sobre los avances que tiene el fútbol femenino en la ciudad. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, como Ultrasan Motos. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo dos mil diecisiete. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera. Especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano. La que lleva a su equipo, Alianza Petrolera, arraigado en el corazón. Cada vez somos más y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso. Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad. Estamos juntos con un solo objetivo. Hacer cada vez más grande el aurinegro. Llenemos el Villa Zapata. Estamos juntos. El programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo. Estamos juntos. Claro que podemos y lo vamos a hacer. Compra tu abono. Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturna y fines de semana. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado por servicios. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. 12 del mediodía, 33 minutos y continuamos con información deportiva. Club Real Centro se prepara para diferentes torneos femeninos de fútbol en la ciudad. El equipo femenino de minifútbol Real Centro entrena fuertemente y se prepara para estar entre las mejores del campeonato municipal de esta disciplina que se lleva a cabo en diferentes escenarios deportivos de Barranca Bermeja. Siempre hemos tenido esa característica. Gracias a Dios hemos, los martes y jueves, perdón, hemos tenido muchos entrenamientos. Los martes hacemos trados tácticos, los huevas hacemos trados físicos y gracias a Dios se nos están dando un poco las cosas. Ahorita estamos participando en los municipales de acá de Barranca Bermeja. Gracias a Dios hemos sobresalido mucho futbolísticamente. Por ahora vamos de cuarto lugar. Real Centro se encuentra en el cuarto lugar de este campeonato municipal de microfútbol. Aseguran que su estrategia es jugar en familia y fortalecer su parte táctica y técnica que le han ayudado para estar entre los primeros puestos. Este equipo me he sentido muy bien, tengo unas compañeras excelentes y pues hasta el momento gracias a Dios todo bien. Llevo más de un año con este equipo y pues hasta el momento todo ha funcionado y poquito a poco hemos avanzado y mejorado en equipo. Aseguran que no ha sido una competencia fácil porque se enfrentan a equipos muy fuertes. Hemos tenido mucha estrategia, claro. Sucesivamente hay equipos que uno no le puede decir nada, pero estos equipos son muy buenos. Cada día más, cada año más han aumentado más su parte física, parte táctica, movilísticamente. Y pues gracias a Dios hay que seguir trabajando y con el recorrido que gracias a Dios que nosotros tenemos los años, todo va marchando poco a poco. Estas jóvenes barranqueñas trabajan para demostrar su potencial futbolístico y poder estar en selecciones mayores. Avanza el campeonato de minifútbol en la ciudad de La Pipatón con la participación de 13 equipos. Tres equipos de empresas de la ciudad participan del primer torneo recreativo de minifútbol contratista del petróleo que se desarrolla en la cancha polideportiva de la ciudad de La Pipatón. Es un torneo de empresas contratistas de la industria del petróleo, de aquí de Barranca, especialmente en la refinería y a sus alrededores, sus experiencias. Somos todos trabajadores de cada una de las empresas que elaboramos allá. Un torneo pues más que todo amigable, de integración entre empresas. A pesar de que nosotros trabajamos en el mismo entorno, pues muchas veces no nos conocemos de fondo, entonces esa es la finalidad del torneo como tal. Los equipos socios del llanito y mantenimiento técnico se enfrentaron en la tercera fecha de este torneo, cada uno utilizando su estrategia para liderar el campeonato. Simplemente ser organizados, más que todo, a pesar de que nosotros tenemos tanto nivel técnico, la idea es ser bien organizados en la parte de la defensa, en la parte del medio campo y en la parte del ataque, y conservar siempre esa posición de no subir todos y dejar el arquero solo, sino siempre es conservar siempre las posiciones. Esa es la táctica de nosotros. Los equipos participantes y sus directivos indican que este campeonato tiene como objetivo incentivar el deporte, pero también un rato de integración ante el cansancio de sus trabajos. Siempre motivado, ¿no? Y con la intención siempre de hacer deporte aquí, usted sabe que uno trabajando pues todo el día siempre tiene derecho a divertirse un rato y hacer deporte. El torneo muy, a pesar de que pues digamos así, somos trabajadores, el nivel ha sido muy competitivo, bastante participación, que es lo importante. El torneo se desarrolla todos los domingos y entre semana, de lunes a miércoles, en la cancha de la ciudad de La Vipatón a partir de las 7 de la noche. Y Alianza Petrolera presentó oficialmente su plan de abonados para la presente temporada del fútbol profesional colombiano. La junta directiva del equipo anunció que los valores de los abonos quedaron establecidos de esta manera y que los mismos serán transferibles. Los precios, el abono completo vale 220 mil en Occidental, como digo, da acceso a los 11 partidos más el acompañante y sitio preferencial y en Oriental 170 mil en las mismas condiciones. Cuatro puntos de venta se han dispuesto para la comercialización de estos beneficios. Ellos son, en el sótano del Centro Comercial San Silvestre, el Templo de Fútbol y el Centro Popular Comercial. Sin embargo, las oficinas del equipo también se han dispuesto para atender a los interesados en abonarse. El partido de la A, pensar en un partido Santa Fe Alianza, por ejemplo, tendría un precio de una boletería como la tuve en el primer semestre de 50 mil pesos para el aficionado en Occidental y de 40 mil en Occidental. También hay otros partidos de menor categoría que tienen precios diferenciales. A esos partidos, que son cuatro partidos grandes en el semestre, las personas que compren el abono pueden ingresar con un precio como si estuvieran participando en un equipo de categoría C. Esa iniciativa, según integrantes de la Junta Directiva, busca acercar más a la afición con el equipo y brindarle facilidades para que los hinchas acompañen al conjunto amarillo con negro en cada encuentro por el fútbol profesional colombiano. En el carné, el abonado puede entrar en primer lugar con un acompañante que sea un niño de 5 a 12 años. Si por alguna circunstancia el dueño del abono no puede ser presente, puede transferirlo a otra persona y mientras presente en el abono no va a tener dificultad para entrar al estadio, por lo menos en esta campaña del año. Abonate 2017, estamos juntos, como se denominó la campaña, incluye 10 partidos de la Liga Águila 2 2017, Juegos de Copa Águila y un niño entre los 5 y 12 años de edad que entrarán sin ningún costo a cada uno de los partidos. ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano, la que lleva a su equipo, Alianza Petrolera, arraigado en el corazón. Cada vez somos más y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso. Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad. Estamos juntos con un solo objetivo, hacer cada vez más grande el aurinegro. Llenemos el Villa Zapata. Estamos juntos, el programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo. Estamos juntos, claro que podemos y lo vamos a hacer. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos información para ustedes sobre el Festival de Teatro que inicia en la Escuela de Arte Las Tablas. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Como Ultrasano Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA, nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. La temporada Teatro Barranqueño presenta el homenaje a su espíritu del Grupo Las Tablas Este 30 de junio y 1 de julio a las 7 de la noche en la sala Escuela de Teatro Las Tablas Una gota de agua puede hacer mucho, cuidémosla todos Bañémonos en menos tiempo, usemos menos energía, lavemos solo lo necesario Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos En Barranca Bermeja, si es posible trabajar por la preservación del medio ambiente Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente En la calle 49, número 1768 del Barrio Colombia Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa, Autoservicio La Quinta, que bien Vamos a lo ver, al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga, San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar En la Escuela de Arte de las Tablas en Barranca Bermeja Se realiza el Festival de Teatro Todos en Barranca Bermeja están cordialmente invitados Temporada de teatro es la que tiene lugar en la Escuela de Arte de las Tablas del Barrio Pueblo Nuevo Así lo da a conocer su director William Egea Hace 15 días estuvo Teatro Andante Con su propuesta a un paraíso Bermejo Hoy, en este fin de semana Está la Escuela de Arte de las Tablas del 30 y el primero Para esta temporada se le rinde tributo a un muy reconocido personaje de la televisión Un homenaje a Chespirito es una propuesta Donde Barranca Bermeja va a saber un resto de cosas que no sabe de ese personaje Esta obra es para niños Esta obra es un reencuentro En este momento de investigación Cuando estamos haciendo toda la investigación del personaje Y de todo su trabajo Llegaron a la mente época de niños Cuando uno corría a las 6 de la tarde a ver El chavo allá en el televisor de blanco y negro Además de la Escuela de Arte de las Tablas Otros artistas se han vinculado a esta temporada de teatro Estamos invitando a todos los barranqueños Para que el 30 y el primero de julio Nos acompañen en la sala de la Escuela de Arte de las Tablas Recuerde que la Escuela de Arte de las Tablas queda por la Circunvalarte Pasos abajo del Distrito Militar Recuerde, pasos abajo del Distrito Militar O sea, como quien va para la Usovieja Ahí, en la primer calle Si aunque encuentre, vete a la mirada Ya que allá encuentras Escuela de Arte de las Tablas No hay excusas para perderse esta especial programación De la Escuela de Arte de las Tablas Hasta aquí la información más importante De las últimas horas en nuestra ciudad y región Antes de despedirnos les recuerdo Materiales Eléctricos, Electrofer, Ilumina Tu Vida Ahora también en la avenida 36 Nos vemos a las 6 en Punto de la Tarde Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!